Comunidad de ranqueña, continuamos con la segunda gran vacunatón por la vida. Mañana miércoles estaremos en la institución educativa Pueblo Regado y pasado mañana jueves estaremos en las siguientes instituciones educativas. San Marcos del Llanito, Laureles, La Fortuna y Real de Madres. Están todos cordialmente invitados, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, docentes de todas las instituciones educativas oficiales y privadas. La jornada de vacunación será desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 a las 4 de la tarde.